Te quiero, morena, te quiero, como se quiere la gloria, como se quiere el dinero, como se quiere una madre, te quiero, me muero, baturra, me muero, por tu boquita de rosa, por tu reír salamero, por los ojos de tu cara, me muero, es la jota que siempre cante, la sal de la tierra, ole.